el otro día estaba hablando con mi padre y me decía oye Marta esto de youtube muy bien pero para cuando un vídeo así de perfumes para mí pues nada aquí lo tienes hola qué tal todo bueno espero que muy bien y que lógicamente los hombres también pasáis calor lo normal no bueno pues este vídeo va dedicado a vosotros y es que os voy a presentar las que son mis tres opciones perfectas para días de verano en el tercer puesto iría un perfume que lleva años con nosotros años inundando armarios de gente de todas las edades de todos los géneros no sé un básico así un básico bueno normalmente compite en popularidad con su hermano el archiconocido ck1 sin embargo yo me quedo con el ckb porque con el ckb bueno el ckb tiene una parte más cálida más oscura quizá por él no sé que lo veo más masculino que el ck1 el ck1 sí que me parece totalmente unisex pero el ckb tiene ese plus ese que me encanta o sea me parece un aroma que va más allá de uno de toilette limpio que digamos no de estos de esta no tiene tiene un extra y es que las notas principales de este perfume son lavanda notas verdes tenemos sándalo tenemos almizcle final no es eso es un combo de verdad muy bonito además no tiene pretensiones es un perfume sencillo sencillo a la botella sencilla a la botella sencilla a la caja sencilla a la campaña no sé se creó como un concepto de un perfume para todos y creo que así ha sido y es que bueno a las pruebas me remito no o sea lleva casi 25 años tanto él como su hermano en el mercado y se siguen vendiendo perfectamente y se siguen encontrando en todas las perfumerías no es de estos que están así un poco ya como de capa caída entonces creo que es algo digno de admirar no todos los perfumes siempre hacen igual y otra cosa que también me gustaría comentar bueno este es el tamaño de 50 mililitros pero es que el tamaño de 100 viene saliendo sobre los 20 25 euros incluso está el tamaño de 200 que muchas veces le coges por 32 una cosa así o sea está muy bien para todo lo que es en cuanto a duración pues es uno de toilette 45 horas es lo que nos va a aguantar en la piel pero es que no le podemos pedir más así que no sé para mí es un básico de todos los armarios y que por supuesto tenía que entrar en este ranking de verano continuamos el ranking y en el puesto número 2 encontramos el lanzamiento más reciente 2015 su nariz detrás es alberto morillas y es de una familia una familia una gama archiconocida en los perfumes de verano es como uno de los reyes y es el acuadillí o concretamente la versión profumo porque el profumo porque me estáis haciendo esto lo que os digo que el ck1 no que el ckb ahora os digo que el acuadillí o no que mejor el profumo bueno pues para mí el acuadillí o el original me gusta pero no me llena dejémoslo ahí a mí me gustan los perfumes masculinos que tengan ese algo que salga que salga fuera del olor de hombre recién duchado necesito un twist necesito calidez necesito algo que es realmente si tú quieres llamar la atención si tú quieres que otra persona recuerde tu aroma que en este caso lo que estoy haciendo yo pero la impresa es como una entrevista a aromas a mi alrededor pues esto sí lo hace y por qué porque le han puesto un fondo oriental así con dos narices me declaro muy fan de las fragancias orientales muy fan creo que son muy ricas en aromas muy variadas y a mí de verdad que me apasionan problema los orientales con calor puedes morir o puedes hacer que muera el de al lado lo cual vamos a cuidar un poco a la gente que nos rodea entonces bueno normalmente en verano me gustan estas opciones que siguen teniendo alguna nota un poco más más poderosa más es que me recuerde en cierta manera al mundo oriental aunque no necesariamente sea un oriental propiamente dicho por eso este perfume me gusta mucho más y es que al infienso le da ese twist que le cambia totalmente esa aura acuática como hay tantos otros perfumes en el mercado por ejemplo el davidoff es un perfume totalmente acuático que sí que está muy bien también es muy fresco pero lo que tiene este profumo ese aire así más oriental del incienso es lo que verdaderamente me gusta a alguien más se le había ocurrido mezclar notas marinas con notas de incienso o sea no conozco tanto de perfumería masculina como de femenina lógicamente no pero para mí creo que esto es una cosa muy rara muy rara o sea yo la pienso y no tiene mucho sentido de hecho si me dijeras las notas igual te decía que no lo entiendo bueno vamos a las notas salida bergamota muy refrescante muy ácida muy chispeante muy de y despierta junto con notas acuáticas no tengas acuáticas marinas mejor dicho son unas un poquito saladas muy como de brisa como si vas en un barco no y te va dando así la brisa de la mañana pues es que continuamos con el corazón y el corazón nos hace un poco como de introducción de lo que va a ir después no se nota demasiado en el corazón tenemos geranio romero y salvia la salvia es lo que para mí se junta muy bien con la bergamota y ese soplo de aire fresco en la cara pero donde está la estrella y donde está la rareza de esta composición es en el fondo pachulí con incienso para mí es lo que hace esta fragancia memorable que sí que sigue siendo muy refrescante para verano pero sí que tiene ese dejo de ay que llevas porque el acuadillo es que se conoce bastante esta no está que llevas entonces de verdad que me parece una opción muy bonita además de precio 50 60 euros más o menos el tamaño grande entra dentro de lo estándar más o menos entonces la verdad que me gusta y ahora un redoble de tambores para el que es para mí el mejor pero es que ya no solo en verano es el mejor en muchas épocas del año porque es tremendo tiene 25 años los que haga en el mercado o sea volvemos a remontarnos es un clásico es el primer perfume de coltier para el público masculino ¿sabéis cuál es? tiene una forma muy característica y seguramente si no lo has usado lo ha tenido tu amigo tu tío tu cuñado alguien de tu familia seguro es de los más usados de todos los tiempos y de cuál voy a hablar? le mel de Jean Paul Gaultier bueno este este es un le mel con esteroides porque es un tamaño de 200 mililitros y es que es gigante pero gigante o sea es que vale si este es de 50 pero mirad por favor que parece el papa no sé es una monada es una monada de hecho esta es una de las ediciones antiguas no es de Puig y sí que es verdad que es que rinde y por qué por qué me gusta tanto pues si está sobremasificado sí pero lo que tiene este perfume de especial es que para mí combina toda la parte fresca toda la parte de la menta que me encanta la salida o sea por eso lo veo tan bien para verano pero luego tiene una salida o sea perdón un secado que es lo que os comentaba antes con Armani un secado de vainilla de tonka de ámbar wow o sea vamos fan total y absoluta además me parece un perfume muy versátil pero no en el sentido de kelvin klein así como para uso más casual sino que te puede rendir muy bien para salir una noche en invierno como para salir una noche en verano como un parier o una oficina me encanta problema pues ¿cuántos de vosotros no lo habéis tenido? vosotros o alguien muy cercano a vosotros es un perfume tremendamente vendido o sea si corremos el riesgo de oler exactamente igual que el colega que llevamos además este perfume me parece también que tiene un fondo detrás de una historia muy bonita y es que su creador tenía sólo 24 años cuando lo creó y un jovencísimo Francis Cook Young sacaba esta pedazo de obra maestra ahora mismo es uno de los perfumistas más reconocidos tiene su propia línea ya ha trabajado un montón de cosas pero era un visionario o sea cuántos perfumistas a esa edad tenían una obra como ésta con un alcance como el que ha alcanzado es el caso no salida es muy fresca y es una lavanda mentolada para mí mentolada no es una lavanda de estas de antipolillas de armario lo cual odio los perfumes que llevan lavanda y huelan de antipolillas no me gustan nada es que ya sólo con eso este sí pero la lleva qué bonita la lleva una lavanda de verdad el corazón es casi como un saludo al fondo y el corazón es como una invitación a la parte oriental al giro de fuguera oriental que hace este perfume cuando se va desarrollando y sobre todo la reina para mí es la canela y es que después el fondo es oriental 100% sándalo, tonka, ámbar, vainilla, ¿qué más quiero? nada, no puedo querer nada más y entonces este perfume tiene una salida estupenda de verano y tiene un fondo que va perfecto en días de frío por tanto es un perfume totalmente versátil con el que seguramente vas a llamar la atención y que seguramente de quien la llames te saque lo que llevas porque es archiconocido es el problema que tiene no puedes destacar y ser único pero no me extraño o sea la verdad que el aroma es genial y de rendimiento esta versión rinde divina las actuales la verdad que no las he probado y es que os voy a contar una cosa este perfume siempre lo había sentido en otras personas me encanta me parece precioso pero el otro día me lo puse yo antes de hacer el vídeo yo tenía que probarlo y realmente y es que conozco mucha gente o del público femenino que usa este perfume y no sé si lo he comentado alguna vez pero a ver quedarnos en que un perfume es masculino y por eso no podemos usarlo o que un perfume es femenino y por eso tampoco podemos usarlo me parece estúpido esto en los nichos por ejemplo no pasa hay muchos perfumes que son clasificados como unisex directamente y eres tú quien lo pruebas y ya no tienes esa barrera como de género y si te gusta te lo pones si no te gusta no te lo pones los hay más dulces más florales da igual eso ya a gusto de cada uno en la perfumería convencional eso prácticamente no se estila hay muy pocos perfumes realmente unisex de kelvin klein y de las aguas de loeve son los que se me vienen ahora mismo en la cabeza o el agua de mugler pero cosas así entonces bueno antes de que me vaya demasiado por los cerros de uveda que el caso que conozco mucha gente que lo usa y la verdad que es que es muy bonito problema yo sí que es verdad que he vivido rodeada de gente que los usaba entonces lo asemejo a ellos no me veo usándolo pero sí disfrutando de su olor cuando tenga alguien al lado que huela bueno pues con esto terminamos las que son mis tres opciones favoritas para días de verano ya os digo a jean paul le podría meter en favoritos de otras estaciones por su gran versatilidad pero bueno para verano me gustan esas tres sí que es verdad que cuando llegue el frío me gustaría hacer algo parecido y ahí sí que las voy a pasar canutas porque se me ocurren muchas así ya de antemano es como va 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 esta 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 me lo tomaré con calma que queda mucho como hecho de menos el invierno bueno lo dejamos aquí por hoy y nada muchísimas gracias por estar aquí así por compartir un ratito y es que si no me conoces yo soy Marta esto es smarty reviews si te gusta hablar de perfumería aquí tienes una cita todos los martes y los viernes concretamente creo que sobre las 3 de la tarde hora española lo estoy viendo estoy en fase de experimentación así que relax poco a poco que esto es un mundo que yo esto no lo había hecho nunca así que de verdad muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto hasta otra chao